Conociendo a Pacal es una de nuestras charlas que estamos tratando de llevar a todos ustedes en esta ocasión y el día de hoy en particular pues nos vamos a encargar de charlar sobre un par de temas en dos partes. La primera, esta parte, la estaremos iniciando con una pequeña observación, una pequeña relatoría de el escenario donde Pacal se conformó, donde sucedió, donde emergió en el poder de una manera bastante regular dentro del mundo de la realeza de los mayas pero la importancia de este personaje en este sitio arqueológico es todavía muy importante y es una de las huellas más notorias que nosotros encontramos en el sitio arqueológico de Palenque. En la segunda parte de este video y de esta sesión estaremos platicando sobre el descubrimiento de Pacal específicamente es decir, qué sucedió con los arqueólogos, qué nos llevó a investigar este edificio y sobre todo, qué es lo que se encontró y, aunque ustedes no lo crean, todavía qué es lo que se está encontrando en este sitio arqueológico tan particular. Así que bueno, esta primera parte, como les cuento, pues estará dedicada básicamente a platicar un poquitito sobre Palenque que, como ustedes saben, es una de nuestras joyas en el sentido de que es un sitio arqueológico con decenas si no es que posiblemente cerca de un centenar de miles de, o varios centenares de miles, perdón, de turistas que cada año se dan una vuelta por este lugar, a pesar de que está relativamente lejos de todos los más importantes focos de turismo que hay en nuestro país que son, por ejemplo, particularmente las playas como Cancún, que está bastante retirado, evidentemente o las costas del propio estado de Chiapas o todavía un poco más al norte, las costas del Golfo de México Palenque es un sitio patrimonial, es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que es la Organización de las Naciones Unidas Desminada a la Cultura que reconoce el valor artístico de numerosos sitios que un sitio pertenezca a el patrimonio de la UNESCO también tiene que ver mucho con la forma en la que cada país mueve las candidaturas de sus propios sitios es decir, México propone eventualmente cada número de años a la UNESCO incluir algunas otras de nuestras pollas arqueológicas en las listas de patrimonio ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque le da un renombre importante mucha gente hace turismo relacionado con este tipo de elementos o siguiendo esto como si fuera una lista de lugares que conocer pero además, como les digo, pues el valor importante de Palenque es que tiene un gran número de visitantes pero se encuentra lejos de los focos importantes de turismo ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente va a Palenque específicamente a conocer su arqueología y a conocer el asentamiento prehispánico el cual es, como ustedes verán y los que ustedes ya lo conozcan pues es verdaderamente uno de estos sitios espectaculares del área maya porque además se encuentra justo en una zona muy interesante relacionada con la geografía de la región y con toda la historia que hasta ahora conocemos de la civilización maya en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán parte de Tabasco, Guatemala y el estado de Chiapas donde específicamente se encuentra la ciudad de Palenque como les digo, en esta primera parte hablaremos un poquitín sobre cuál es la importancia de este sitio arqueológico ustedes aquí pueden ver una fotografía aérea de, digamos, el área de monumentos más altos, más importantes, mejor estudiados, mejor conocidos que es la parte, digamos, más popular del recorrido en la zona arqueológica hay todavía unos varios kilómetros cuadrados de estructuras dentro de este sitio arqueológico que todavía no son estudiadas por no ir muy lejos, ustedes pueden ver atrás de estos edificios una enorme zona zarbolada particularmente a la izquierda y a la derecha arriba y estas zonas son zonas donde todavía hay monumentos que no hemos explorado ¿Qué sucede? Bueno, pues que la vegetación después de más de 1300 años de abandono depende cómo lo veamos, pero unos 1100 años de abandono, 1200 pues notamos que el sitio pues todavía está verdaderamente virgen en muchos sentidos lo que pasa es que las intervenciones que han sucedido como suele pasar en la arqueología mexicana y en la de todo el mundo pues se han concentrado las exploraciones en edificios mayores como ustedes pueden ver, que aquí se encuentra y ahora plantearemos de ellos el Gran Palacio, que es una estructura verdaderamente única en el área maya o el Templo de las Inscripciones o el Grupo de la Cruz, que está un poquito más retirado sin embargo, se han hecho durante las últimas décadas una serie de recorridos en superficie muy importantes una serie de mapeos que nos hacen ver que Palenque pues es muchísimo más grande de lo que originalmente hacia la década de los 40 y 50 como hablaremos el día de hoy se imaginaba la de que en el siglo pasado y a mitades del siglo pasado la arqueología estaba mucho más basada en los grandes hallazgos que en otros temas que estudiamos hoy en día y que nos ayudan a conocer mejor los sitios como por ejemplo la densidad poblacional o el tamaño de los asentamientos cuando queremos resolver esas preguntas pues tenemos que ir a caminar alrededor de todos estos edificios y registramos otros cientos de edificios mucho más chiquitos algunos son apenas unas pequeñas alineamientos de piedra que pues en algún momento de la historia de estos sitios arqueológicos serán excavados esperemos hoy en día tal vez tengamos abierto al público tal vez menos de un 5% del tamaño del sitio totalmente que conocemos los especialistas de ir a caminar como les digo ahí en medio de los árboles y poder registrar todas estas estructuras piensen ustedes que en la selva lo que sucede más comúnmente es que la vegetación se termina comiendo a los sitios arqueológicos y que muchos de estos arbolitos que ustedes ven en esta imagen están cimentando es decir, están más bien florecieron sobre los cimientos de la zona arqueológica por lo tanto pues un gran trabajo todavía se tiene que hacer aunque ahora el ayudo de nuevas tecnologías como el LiDAR ayudan muchísimo estas tecnologías satelitales que nos permiten ver abajo de las hojas de los árboles es decir, que tiene una mayor sensibilidad para poder medir irregularidades del terreno pues nos podría ayudar muchísimo a ir mapeando como decimos nosotros vulgarmente este sitio arqueológico que como les digo es increíble sabemos que el sitio se fundó alrededor del año 100 antes de nuestra era y que era pues un pequeño cacerío un pequeño sitio arqueológico pero entre el año 400 y el abandono que se da cerca del año 900 pues se convierte en una de las capitales mayas más, más importantes ¿por qué? bueno, pues porque está ubicado como les decía yo en una zona geológica, geomorfológica muy interesante Palenque está en lo que llamamos la cuenca del río Usumacinta es decir, está muy cerca al río y en este río que ocurre básicamente de norte a sur una buena parte y que marca la frontera entre el estado de Chiapas y nuestro país hermano vecino Guatemala pues en esta cuenca hay una actividad arqueológica verdaderamente sorprendente hay una enorme cantidad de sitios arqueológicos relacionados con esta región por solo comentarles unos cuantos pues Palenque, Bonampak Yaxilán Tonina está un poco más lejos pero pues hay una gran cantidad de sitios arqueológicos de grandes dimensiones en a los lados de este río si ustedes van por ejemplo a Yaxilán pues el río pasa específicamente al lado de la zona arqueológica es decir, es muy espectacular pero digamos en medio de la selva la existencia de un río pues hace que el río sea la digamos la autopista de comunicación entre todas estas unidades políticas que dicho sea de paso pues obviamente también el conocerse y el estar en la misma región pues los hacía ser grandes competidores como veremos en unos momentos el otro elemento importante es que ustedes si han ido a la zona maya digamos a la península de Yucatán verán que hay un elemento preponderante que es la falta de montañas la la península de Yucatán es decir Yucatán Quintana Roo y Campeche es una zona donde prácticamente no existen las montañas es una gran bloque de piedra caliza que se levantó hace muchos millones de años del mar y que pues la roca caliza no tiene no es como en el centro de México donde hay numerosos sismos y plegamientos de tierra la piedra caliza es digamos muy se desgasta de una manera muy específica y entonces prácticamente toda la península es plana no hay ríos y no hay montañas los ríos son subterráneos el sistema de cenotes que todos nosotros conocemos y conforme uno se va moviendo hacia el occidente de esta gran placa de piedra que es la la península de Yucatán va a llegar justamente a el río Osumacinta y en este río a partir de este río se van a empezar a levantar grandes montañas la Sierra de Chiapas propiamente y esto que quiere decir por ejemplo que como ustedes pueden ver en las fotos y por ahí verán incluso un poquito más adelante con una pintura en este lugar sí hay montañas de hecho ya lo hablaremos pero el templo de las inscripciones que ustedes ven aquí al centro de la imagen al centro arriba está la parte de atrás no está construido el edificio como se ve al frente porque la parte de atrás es parte de la ladera de una montaña entonces se aprovechó la montaña para digamos empotrar el templo de las inscripciones y no es un no es un edificio aislado como ustedes pueden ver por ejemplo este que es el palacio que se ve o se veía en la imagen cuadradito y aislado sobre una plataforma este edificio el templo de las inscripciones está montado sobre la montaña ¿qué quiere decir que haya montaña? pues que hay más recursos mientras más varíe el clima y el terreno los microclimas la microtopografía genera que haya una mayor diversidad ustedes como lo pueden ver pues hay animales que viven por ejemplo en las zonas planas y hay animales que viven arriba de las montañas hay animales que viven son más serranos y por lo tanto esta es una zona donde uno encuentra estos dos elementos y se cree que ese es uno de los grandes valores de la ubicación del sitio tiene montañas tiene un camino digamos abierto hacia la península de Yucatán es decir hacia otras regiones del área maya y además tiene montañas es decir tiene una serie de elementos que no son necesariamente comunes en toda la zona maya y este aprovechamiento de la diversidad pues es parte de lo que hizo que Palenque se convirtiera en uno de los sitios más sofisticados del mundo maya es un sitio donde nosotros vamos a notar pues una excelencia en cuanto al trabajo en el arte el trabajo en la ciencia la arquitectura la cerámica es decir la gente que habitó en este lugar era verdaderamente provista de recursos por un lado pero también provista de una historia de un bagaje que los hizo definir un propio estilo arquitectónico y esto pues no necesariamente sucede en todos los sitios arqueológicos por más espectaculares que estos sean en general son pocas las capitales que nosotros podemos encontrar que sean verdaderamente vamos a decir únicas y Palenque es tal vez la más única de estas ciudades porque además tiene un elemento fundamental que es prácticamente en todos los edificios del sitio arqueológico se encuentran textos es decir lápidas tableros pequeñas estelas pinteles textos escritos y esto es oro puro para los historiadores del mundo maya y también para los arqueólogos porque nos da una enorme cantidad de información que después es muy útil para poder armar cuál es la historia ya lo verán un poquito más adelante con un par de ejemplos tal vez uno de los elementos que más se notan en Palenque es como les decía yo la generación de un estilo arquitectónico muy específico vean ustedes este es el grupo de las cruces que está aquí está el templo de las inscripciones atrás es decir está muy cerca pero si ustedes se dan cuenta los edificios son de bases rectangulares se van elevando en unos cuantos niveles tienen escaleras centrales alfardas amplias es decir gordas y adentro una este es propiamente ya el templo de este edificio recuerden hay un cuando ustedes nos dicen bueno es que las pirámides como la de Teotihuacán y bueno lo que nosotros vemos el edificio gigantesco es técnicamente un basamento es decir es esta plataforma que ven ustedes aquí con sus escaleritas y que tiene cuatro cuerpos pues esto es un basamento es decir aquí no sucede la acción salvo aquí arriba y esto es lo que llamamos el templo aquí ustedes también lo pueden ver hay el basamento tiene dos niveles y aquí al llegar bueno aquí ya perdió el techo pero donde están las dos personas aquí al centro esto era un templo entonces pues si ustedes ven los templos y la arquitectura de Palenque es muy específica es muy distintiva y es verdaderamente difícil de encontrar en otras regiones que no sean la cuenta del río Uzumacinta aunque bueno algunos otros investigadores también hablan de hay una serie de influencias hacia el resto del área maya interesantes por parte de Palenque uno de los elementos por ejemplo más distintivos si ustedes ven arriba del del templo al lado izquierdo pues van a ver que tiene como un remate en la parte de arriba el templo que nosotros llamamos crestería que es una manera de digamos decorar los techos es algo que se hizo en muchas culturas digamos una una de las cosas que le gustaba a la gente de Mesoamérica porque creemos que en algunos casos esta decoración en los techos podría indicar a quién o cómo es decir darnos unas pistas de a quién estaba dedicado cada uno de estos edificios piensen que cuando llegamos los arqueólogos todo esto está tirado y hay que volverlo a levantar muchas veces ya han desaparecido piezas y a veces reconstruimos templos pero no sabemos a quién exactamente estaban destinados estos templos y tenemos que investigarlo desde otras formas pero la arquitectura de Palenque es muy homogénea está muy estandarizada y esto es una forma de entender por ejemplo lo mismo pasa en Chichinitzá o en otros sitios arqueológicos de otras culturas por ejemplo de Atihuacán donde la arquitectura está perfectamente regulada que quiere decir pues que todo está de alguna manera planeado desde el mismo punto de vista y todos se ejecutan arquitectónicamente lo mismo o los mismos preceptos entonces se forma un estilo es a lo que me refería ese rato perdón pero no solamente tiene que ver con la arquitectura sino con que la gente de Palenque pues nosotros hemos en los últimos 30 o 40 años hemos ido descubriendo en este templo en este perdón complejo de la cruz pues que algunos de los edificios estaban decorados por estos gigantescos incensarios de barro que cada uno representa usualmente a deidades es decir alrededor del edificio en los basamentos en frente de las escaleras y alrededor del edificio se colocaban este tipo de esculturas de barro que son incensarios es decir aquí abajo del mentón ustedes pueden ver como se juntan una especie de tapa y es porque aquí abajo uno pone carbón caliente pone lo que quiere uno que queme y entonces toda esta cara todo el mascarón del incensario lo que hace es permitir que suba el humo y que la figura esté humeante es decir vamos a decirlo de una manera sencilla al estar humeante la escultura está viva está en uso y entonces pues cobra mayor importancia cuando no hay festividades en los templos pues se apaga el fuego y entonces no está humeando es decir la deidad está descansando o no está siendo utilizada como ustedes lo quieran ver pero esto es digamos particularmente específico del arte palencano del arte de palenque y son insisto mascarones que se hacen de barro muy grandes llegan a medir un metro cuarenta un metro sesenta de altura compuestos con varias piezas digamos es todo una otra de estos ejemplos de sofisticación artística de de señales de de gran poderío en cuanto no sólo al recurso evidentemente sino a la idea de tener un distrito propio la idea de tener una manera de comunicarse específicamente en muchos otros sitios por ejemplo del área maya ustedes van a ver estos mascarones pero hechos de estuco y pegados a los edificios como por ejemplo en ecbalam o en sitios como toda la región del río bec al sur de campeche estos gigantescos mascarones o en acanque en ducatán están adosados a los edificios en palenque diseñaron algo distinto es decir el objeto es portátil y se colocaba encima de los encima de los edificios encima de los templos para poder digamos bendecir por decir de alguna manera sus actividades sacralizarlas es decir acercarlas a los dioses que como verán un poquito más adelante pues era uno de los temas fundamentales de los mayos estos elementos son digamos los primeros por los que nosotros nos vamos acercando a palenque es un lugar espectacular es un lugar con arquitectura única es un lugar en una situación geográfica especial y una vez que nos empezamos a acercar a este sitio arqueológico a lo largo de muchas décadas de varios ya casi dos siglos de investigaciones pues como les decía yo vamos recuperando una enorme cantidad de textos que hoy en día nos hacen pensar y nos hacen ver que tenemos más o menos bien escrita la historia dinástica de palenque entre los años cuatrocientos treinta y uno y el año novecientos que quiere decir que básicamente toda la historia como yo decía hace un rato de apogeo del pueblo de palenque lo tenemos bien registrado por ellos mismos es decir ellos hacen las menciones de quienes son los reyes de quienes son hijos en que años han ascendido a los tronos cuando dejaron de ser reyes con quien hicieron la guerra con quien hicieron la alianza y entonces toda esta historia escrita en estos documentos la encontramos en edificios como este el palacio que es una residencia de gobierno y encontramos que tenemos básicamente la historia como por decirlo de alguna manera de todos los reyes de palenque y que básicamente en esta historia en este sitio nos faltan pocos datos es decir hay mucha información y podemos hablar de toda la línea jerárquica de reyes de este sitio básicamente hay algún par de periodos por ahí algunos años donde tenemos huecos o dudas porque no hemos encontrado documentos escritos específicos pero tenemos un amplísimo conocimiento ¿por qué es esto bien importante? bueno por dos razones una porque entonces podemos comparar lo que vamos a excavar la arqueología con esa historia escrita que es un poco como se hace la arqueología en Europa y en algunas partes del mundo compararlo con la historia escrita pero por el otro lado también nos permite conocer muchísimo sobre el mundo maya ¿por qué? porque todos los mayas y esta es una parte muy interesante de ellos en casi todos los sitios arqueológicos escribían como les decía yo hace un rato sus victorias militares sus victorias comerciales y cuando tomaban un sitio arqueológico y entonces nos vamos a dar cuenta que en Palenque se habla de muchísimos otros sitios arqueológicos que algunos conocemos y otros todavía no los hemos encontrado porque hay muchos sitios arqueológicos en esta región que todavía no hemos descubierto y entonces pues se convierte Palenque en un lugar central para poder estudiar una gran región y la gran historia de los mayas por ejemplo uno cuando trabaja en Palenque puede encontrar textos que hacen referencias a Tikal a Calakmul a Yaxxilán a Toniná y a muchos otros lugares y a muchas otras ciudades del mundo maya que fueron contemporáneas a Palenque y que en algunos casos eran amigas y en otros eran enemigas entonces este peso de tener esa cantidad de documentos escritos nos ayuda mucho a bueno entender cómo es que ellos escribieron su historia y a los arqueólogos nos permite contrastar los hallazgos arqueológicos con esa historia para corroborarla o refutarla según sea el caso y esto es padrísimo porque por ejemplo otros muchos elementos que uno puede encontrar que tienen fechas o nombres de gobernantes pueden ser vasos es decir no tiene uno que encontrar grandes cosas sino vasos que a veces están en algunos lugares pequeñas escrituras pequeños a veces en joyas está escrita parte de esta historia entonces es un lugar bien bien interesante para entrarle a todo el mundo de los mayas no hay un solo lugar que nos explique la historia de los mayas no hay un solo asentamiento pero este en particular nos cuenta buena parte de la historia regional de este lugar y creo que es por eso tal vez es uno de los sitios arqueológicos más importantes para los arqueólogos no solo como decimos por su belleza y por evidentemente el gran hallazgo del que vamos a hablar un poquito más adelante ¿a qué me refiero entonces? bueno pues sí que entre el año 600 y el año 700 pues probablemente no hay un sitio arqueológico que muestre estas mismas condiciones en todo el mundo maya ¿por qué? bueno por ejemplo Tikal es muchísimo más grande que Palenque es decir es un asentamiento gigantesco pero en este momento entre el año 600 y el 700 es decir cuando Palenque era súper potente Tikal estaba pues en otras broncas y estaba apagada Calamula andaba un poquito en las mismas había muchos actores geopolíticos en toda la región actuando y todo parece indicar que el más importante por lo menos durante este siglo completo fue el Palenque y justamente este es el siglo o buena parte de este siglo es donde nosotros vamos a encontrar a nuestro personaje del día de hoy que es Pacal el Grande o Pacal el Segundo no es el primer Pacal que existió y que está registrado en la historia de Palenque es el segundo pero se le conoce como el Grande porque hizo una enorme cantidad de digamos de avances de gran importancia para este sitio arqueológico y es propiamente el arquitecto de que Palenque en este siglo se convierte en el sitio como les digo yo tal vez más potente de toda el área maya el sitio un sitio amenazante militarmente un sitio atrayente desde el punto de vista comercial y un sitio espectacular respecto a sus altos estándares de arte élite etcétera etcétera entonces es digamos un siglo muy interesante y pareciera ser que es Palenque propiamente quien lo domina esto solamente es un ejemplo este tablero es el dibujo se encuentra en este edificio se encontraba en este edificio fue retirado hace algunos años en el Templo de la Cruz llama el Tablero de la Cruz y lo único que quiero que ustedes vean con atención es que cada uno de estas cajitas que están alrededor de estos personajes es decir al centro lo que ustedes ven es una imagen ritual es una imagen de reyes en atención y dando poder etcétera etcétera pero lo que quiero que vean en este momento es toda la cantidad de cajitas que están del lado derecho y del lado izquierdo que es justamente la historia del sitio lo que ellos escribían de su historia quienes fueron los reyes anteriores de quienes son hijos a quien han conquistado etcétera etcétera una cantidad de detalles y de temas muy importantes que por eso hacen que este lugar sea fundamentalmente importante tenemos mucha literatura de donde estudiar a estos personajes esto insisto solamente se los pongo como un gran ejemplo de esta enorme cantidad de textos de esta enorme cantidad de documentos escritos que nosotros hallamos en pues en las piedras en los estucos en los pinteles en la cerámica etcétera 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 insisto un ejemplo y también como les digo cuál va a ser el punto donde más vamos a notar la presencia de Palenque como un actor de toda la región maya pues es a través de la guerra ¿por qué? porque particularmente entró en grandes conflictos con Calakmul se habla en algunos de los documentos tanto en Calakmul como en Palenque hablan de que alrededor del año setecientos y pocos el señor de Calakmul caminó sobre Palenque Palenque es nombre moderno el nombre antiguo en discusión pero probablemente se llame la camja y hay documentos en Palenque y en Calakmul que dicen que el señor de Calakmul se paseó por la camja es decir se paseó por Palenque esto de se paseó quiere decir lo conquistó lo tomó entonces creemos que durante uno o dos momentos específicos después del fallecimiento de Pakal es decir cuando Palenque empieza un poco a decaer pues la guerra lo va llevando un poco por el camino de la amargura y Calakmul pues va a tener un papel importante ahí para irle quitando primordialidad a Palenque pero Toniná que es de donde vemos esta imagen este es el friso de las cuatro eras uno de los elementos más interesantes de toda la de toda la arqueología de los mayas que es un friso muy grande que se encuentra adosado a la gran pirámide de Toniná pues sabemos que tanto por documentos en Toniná como documentos en Palenque que el final de Palenque está muy relacionado con Toniná y que de hecho este personaje que ven ustedes aquí agarrado de la cabeza ya no se ve por la imagen porque tuvimos que cortarla pero la cabeza está cercenada es decir el texto que acompaña este friso es que Toniná conquistó Palenque y mató al señor de Palenque y poco después de este evento Palenque va a empezar a ser abandonada y hace el año 900 de nuestra era básicamente es un sitio completamente abandonado causa de o causado por las constantes guerras que existieron en el mundo en el mundo maya como les decía hace un ratito hay muchos actores hay muchos actores potentes y durante algún momento alguno iban variando de de fuerza iban variando de de capacidades cada uno de los de las ciudades y insisto pues Toniná tuvo el para ellos el honor de capturar a un señor Palenque hay mucha iconografía en Toniná relacionada a las victorias sobre Palenque hay esculturas de prisioneros hay esculturas de prisioneros decapitados hay digamos toda una historia dentro del sitio arqueológico de Toniná que habla de la victoria sobre Palenque que era pues un gran honor para todos ellos porque era insisto uno de los sitios históricamente más importantes de toda el área magia la guerra insisto pues es un mecanismo que se usaba mucho en el mundo prehispánico y que pues a veces se encumbraba algunos y otras veces los llevaba por el camino de la amargura básicamente dentro de toda esta historia dentro de todo este gran lugar pues el día de hoy lo que queremos es acercarnos un poquito a este edificio que es pues fundamental llamado el templo de las inscripciones y que pasará a la historia en la mitad del siglo pasado por haber sido encontrado como la casa del sepulcro de Pakal el Grande es decir de como les decía yo hace un rato Pakal II o Hanapakal que es el digamos su su nombre como vamos a ver en un momento este edificio es muy particular es muy interesante y de hecho esta sección del sitio arqueológico es muy interesante porque está obviamente el hallazgo de Pakal aquí pero en esta manta que ven ustedes aquí abajo que es un edificio que está al lado pues les voy a placer mostrar otro hallazgo digamos real importante parecido al de Pakal que nos indica que de este lado del sitio arqueológico pues estamos viendo algo parecido a un panteón algo muy interesante pero porque esto es interesante o porque es importante pues simplemente porque en México básicamente hasta este momento no se habían encontrado tumbas de grandes personajes y entonces la arqueología en México estaba de alguna manera pues era vista con cierto soslayo del mundo arqueológico porque pues no era por ejemplo como otros lugares que tienen propiamente pirámides y que estas pirámides sirven como las últimas moradas de algunos personajes importantes específicamente por ejemplo las sepulcros reales en Egipto por ejemplo las pirámides este conjunto que ustedes han visto mil veces en películas y en otros lados que es el complejo de Keops Kefren y Miquerinos y estas tres pirámides pues son básicamente tres tumbas estas edificaciones gigantescas se elaboraron específicamente para ser el la última morada del faraón en turno y esto obviamente pues hace que todo este edificio sea catalogado por los arqueólogos como un sepulcro como una tumba por decirlo de alguna manera hay otros edificios por ejemplo se habla cuando hablamos de tumbas y de estos grandes edificios pues hay otros en el mundo muy importantes como en China y en otros lugares pero simplemente quería mostrarles este ejemplo porque entre 1915 1920 hasta el hallazgo de Pakal pues siempre se hablaba de que lo espectacular en el mundo arqueológico y del descubrimiento era encontrar un entierro real encontrar y pues en Egipto era de alguna manera más sencillo porque donde encuentres una pirámide pues estos edificios no tienen funciones diarias no tienen funciones políticas son edificios donde se coloca en el centro del edificio el faraón se cierra con una enorme cantidad de ofrendas de sacrificios humanos etcétera etcétera se cierran estos edificios y quedan como la última morada porque los egipcios consideraban que el faraón se levantaría en otro momento o en otro plano de la vida esto obviamente pues no sucedió pero el mundo volteaba a ver Egipto como el lugar más importante de hallazgos arqueológicos porque podías encontrar personajes importantes es decir reyes además con nombre y apellido y el trabajo en la en el templo de las inscripciones de Palenque mostró que este comportamiento si bien es muchísimo más extraño en Mesoamérica también existía porque como veremos en un momento este edificio estuvo construido de manera exprofesa por Pakal para que ahí lo fueran a echar es decir para que ahí lo enterraran es su tumba este edificio no tiene otra función el edificio más que la de sostener y mantener como veremos en un momento el cuerpo de el rey de Palenque en su interior y eso es algo que hasta ese momento no sabíamos que pasaba en el mundo maya y eso obviamente pues generó una gigantesca expectativa a nivel mundial de la vida Gracias por ver el video